Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón te ha encantado Ven toma mi mano, para huirme esta feliz y oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí en el hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón encantado